¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Los últimos minutos del año se vivirán de manera muy intensa en las plazas de los pueblos como en Castellote o Beceite. También en Cantaviejas se pondrá una pantalla gigante para que todos los vecinos puedan tomar las 12 uvas y vivir los últimos minutos del año acompañados de los suyos. Otros pueblos empiezan el año con fiestas organizadas en pabellones, como es el caso de la Puebla de Ijar o Albalate. En Creta se quemarán todas las mentiras antes de que llegue el Lome del Nasos. Los primeros días del año y qué mejor manera que empezarlos al ritmo de la música. La Lira Alcañizana actuará en el Teatro Municipal de Alcañiz este sábado. Y la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos también actuará, pero el domingo en la Plaza de España de Alcañiz. Además, en la Casa de Cultura de Calanda, concierto laudístico y de audición de canto infantil. Recuerden, el martes llegan los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán todos los pueblos del territorio. En algunos pueblos, como la Fresneda, sacarán los calderones todos los pequeños para que no se olviden de visitar ese municipio. Y en cartelera, en Caspe, el viaje de Arlo en 3D y el Puente de los Espías. Ya solo me queda desearles que pasen un feliz y próspero año 2016. Y que incluso los últimos días del año sean muy felices. Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes. Y además, te lleva regalos seguro. Esto solo pasa con Netgear.